En el Comando Provincial de Policía Suay número 6 se están receptando las carpetas de los aspirantes a policías, esto en un cupo para 1.600 nuevos uniformados de sexo masculino. Las mujeres son bastante hábiles para superar las pruebas, ellas tenían un cupo de 500 el año anterior, sin embargo sobrepasaron a 594 y ellas se encuentran en formación y las escuelas para mujeres están completamente llenas. Tras un proceso de inscripción de reclutamiento en línea, la recepción de documentos está prevista hasta el 12 de mayo. Se trata del proceso de selección abril 2011 en donde los primeros preseleccionados están entregando su documentación, que es verificada en una fase de análisis de seguridad de documentos. Vendrán luego las pruebas académicas, lógicas, psicológicas, físicas y médicas del proceso de selección. Bueno, nosotros ahorita las vacantes están para 1.600. Este proceso obedece a unas vacantes del año 2010 en la que se asignaron 5.000 vacantes, pero no se pudieron cubrir por cuanto nosotros las escuelas de formación estaban con la capacidad completa y ahora actualmente estimamos nosotros, están en formación 2.800 postulantes con los que ingresan ahora para el 21 de agosto, estimamos incorporar aproximadamente hasta el 2013 que se graduarían 3.500 miembros de la institución más. Entre los requisitos ser de nacionalidad ecuatoriana de entre 18 y 26 años de edad, 1.65 de estatura y bachiller de la república.